Pues muy bien la verdad, muy adaptado al equipo, la verdad que la bienvenida ha sido muy buena por parte de todos y nada, adaptándome un poco a la idea del juego del míster y cada día más contento la verdad. Ha sido una pretemporada con mucho trabajo, hemos sumado mucha carga para llegar a tope al partido del sábado y bueno, aunque los resultados no nos han acompañado, pero bueno, creo que en pretemporada no es lo que más importa y yo creo que las sensaciones son buenas. Es una categoría muy complicada, tiene mucha competencia, yo creo que hay muchos equipos que tienen el mismo objetivo que nosotros y bueno, eso al fin y al cabo se nota en la categoría, está muy igualada todo y yo creo que arriba la cosa va a estar muy apretada, como todos los años. Bien, la verdad que muy bien, venía de una idea de juego en el Majadonda bastante parecida, con buen trato de balón y de momento la verdad que la adaptación no está siendo muy buena. Es un equipo recién ascendido, como me pasó a mí el año pasado en el Majadonda y sobre todo yo creo que van a venir con mucha ilusión, con muchas ganas de sacar algo importante aquí en Vallecas y bueno, yo creo que tenemos que poner las cosas difíciles.